¿Y sabes quién volvió? Y lo presentamos con orgullo, Eloy de los Andes Es el mejor Vuelve el gran amor, regresa mi dulce amor Más y más te necesito, que por tu amor estoy muriendo Vuelve mi gran amor, regresa mi dulce amor Más y más te necesito, que por tu amor estoy muriendo A falta de tus besitos, mis labios están secando A falta de tu presencia, mi alma está agonizando A falta de tus besitos, mis labios están secando A falta de tu presencia, mi alma está agonizando Vuelve, regresa, te necesito mi amor Ahora más que nunca Vuelve Eloy Eloy amigo mío Imploras cariño Imploras su retorno Tranquilo Paciencia Aprendan el amoroso Él se hace de rogar Tú eres mi reina, mi vida, mi mundo Eres todo lo que tengo A ti solita te amo Nunca he podido olvidarte Tú eres mi reina, mi vida, mi mundo Eres todo lo que tengo A ti solita te amo Sin ti moriría A falta de tu sonrisa, no tengo hambre ni sueño Cada día cada instante, siento que me estoy muriendo A falta de tu sonrisa, no tengo hambre ni sueño Cada día cada instante, siento que me estoy muriendo Ay, 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 ay Amorcito, ay, amor mío ¿Por qué? Porque tú te marchaste Robaste mi corazoncito Vuelve, vuelve, te estoy muriendo Amorcito, ay, amor mío ¿Por qué? Porque tú te marchaste Robaste mi corazoncito Vuelve, vuelve, te estoy muriendo El amor tiene tanto poder Que al débil y al más fuerte los hace llorar ¡Guepa, guepa! Cesario Quispe Cuno Juan y Juanita Quispe ¡Lito! Capazán Álvarez Baila, baila señora María del Pilar Férico ¡Hoy luchar enruptes! La dos esperanzas ¡No, la tres esperanzas! Ya, espiritual a la parte ¡Gracias!